CSTIC TV, tu portal de noticias virtuales sobre tecnología e informática al servicio de la sociedad y los negocios. Bienvenidos a una edición más de CSTIC TV, donde le brindamos información sobre tecnología e informática. Hoy les informamos que Signify, el líder mundial en iluminación, y su marca Philips Hue, te da consejos para ambientar tu hogar este Halloween y dar el mejor de los sustos a tu familia y amigos con diferentes ideas para celebrar esta fecha. Haz de tu propia casa un castillo de terror en estas fiestas de Halloween decorando tus espacios con telas de araña, calaveras y dedos cercenados por doquier, puedes darle aún más color con los focos Bluetooth blanco y color de ambiente de Philips Hue. Cambia tus focos tradicionales por estos y tu Halloween estará lleno de colores espeluznantes que asustarán a todos tus invitados. Ponlos en lugares estratégicos y elige entre los 16 millones de colores que puedes combinar como quieras. Puedes conectar tus luces a la aplicación móvil por Bluetooth y listo. Será muy fácil de utilizar y sincronizar. También puedes utilizar las lámparas portátiles Philips Hue Go para iluminar otros puntos y contrastar los colores para darle una apariencia tenebrosa a tu casa. Estas lámparas son ideales para poner en cualquier lugar que gustes debido a que puedes transportarla a donde quieras ya que tiene una batería que puede durar hasta 18 horas dependiendo de las escenas que uses. También cuenta con millones de colores y todas las funcionalidades de los productos Philips Hue y puedes añadirla a tu app por Bluetooth. Gracias a la conexión por comandos de voz con Siri, Alexa y asistente de voz de Google puedes crear uno personalizado vinculando una configuración de luz especial para atenuar las luces o diferenciar un espacio como pasillo o baño con luces naranjas o moradas. Hay 16 millones de opciones para hacer de tu hogar un lugar diferente. Puedes incluso poner una de las lámparas Philips Hue Go dentro de una calabaza o calavera para crear un adorno espeluznante e inteligente. Además, si vas a pasar este día en familia, ver una película de terror es el plan perfecto para la noche de Halloween. Ya sea que elijas un clásico del cine como Nosferatu o seas fanático de la saga de El Conjuro, la experiencia siempre puede ser aún mejor. Puedes sincronizar la película con tus luces utilizando la Philips Hue Play a través del app Hue Syncres de tu PC. Puede hacer que toda la iluminación Hue de tu habitación acompañe los estímulos visuales y sonoros de tu pantalla para lograr una experiencia envolvente, inmersiva y espeluznante. Con Philips Hue tu decoración y ambientación para esta festividad hará que todos queden con los pelos de punta. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC TV y recuerde que para mayor información sobre las noticias, solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.